Buenas tardes a nuestro Padre Santo De esta manera se les solicita poner en silencio cualquier aparato electrónico con alarma para escuchar con respeto y atención la palabra de Dios. Por cuestiones de salud se les recomienda a los padres de familia dar a sus hijos únicamente el biberón. Cualquier otro alimento está prohibido. ¿Si hay cuidado de niños? ¿Presidirá la Santa Misa el Padre Charlie Brown? El canto de entrada es el número 746, 746. Arriba los corazones, nos ponemos de pie por favor. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida. Es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida. Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Perdona nuestros pecados. Ven Señor, por eso en ti confiamos. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, y hallaremos las fuerzas. Ven Señor, para olvidar las ofensas. Ven Señor, arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida. Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Que no haya luchas fraternas, ven Señor, ni esclavitud ni miserias. Ven Señor, aparta el odio del mundo. Ven Señor, que exista un orden más justo. Ven Señor, arriba los corazones. Vayamos todos al pan de vida. Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con todos ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración en que Dios viene del cielo para nuestro encuentro. Estamos aquí con necesidad de su sanación, de su vida y de su perdón. En las lecturas y también en este sacramento del altar. En la manera que Dios viene plenamente a nuestro encuentro para que nosotros podamos recibir lo que necesitamos hoy. Preparémonos, pues, para recibir al Señor en este encuentro santo. Yo confieso ante Dios todo por Dios y estantes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, pobre omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que desearan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios todo por nosotros tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre Todopoderoso Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Señor y único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Solo a tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, Amén Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Oremos Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como luz verdadera Derrama el Espíritu prometido por ti Que siempre, sin cesar, la semilla de la verdad Y en los corazones de los hombres Y suscite en ellos la obediencia a la fe Para que todos los renacidos a una vida nueva por el bautismo Merezcan entrar a formar parte de tu único pueblo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Invito a los niños a acercarse al altar Para su liturgia de la palabra En este día vamos a escuchar La sabiduría de Jesús Jesús que No quería caer en una trampa Pero tomó la oportunidad Para enseñarnos lo que es más importante So Jesus today gives a very, very, very intelligent answer About where do we put our lives Who do we follow in our lives We know that answer, don't we? Isn't it Jesus? Who leads us to life Who leads us to love and to peace So listen to the word of God And let that word of God sink more deeply into your heart Go in peace Vengan y escuchen la palabra de Dios Vengan y escuchen la palabra de Dios Tiene Dios palabras de la vida eterna Tiene Dios palabras de la vida eterna Lectura del libro del profeta Isaías Así habló el Señor Asiro, su ungido A quien ha tomado de la mano Para someter ante él a las naciones Y desbaratar las potencias de los reyes Para abrir ante él los portones Y que no quede nada cerrado Por amor a Jacob Mi siervo Y a Israel Mi escogido Te llamé por tu nombre Y te di un título de honor Aunque tú no me conocieras Yo soy el Señor Y no hay otro Fuera de mí No hay Dios Te hago poderoso Aunque tú no me conoces Para que todos sepan De oriente a occidente Que no hay otro Dios Fuera de mí Yo soy el Señor Y no hay otro Palabra de Dios 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 Amén. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses. Consagrada por Dios, Padre y Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan de fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdamos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien les ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, amén! Ustedes brillarán como estrellas en el universo Enseñándoles la palabra, la palabra de vida ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, amén! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús Con preguntas insidiosas en algo de que pudieron acusarlo Le enviaron pues, algunos de sus discípulos Junto con algunos del partido de Herodes ¿Para qué le dijeron? Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios Y que nada te arredra ¿Por qué no buscas en favor de nadie? Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo a César? Conociendo a Jesús, la malicia de sus intenciones Les contestó Hipócritas ¿Por qué tratan de sorprenderme? Enséñame la moneda del tributo Ellos le presentaron una moneda Jesús les preguntó ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron Del César Y Jesús concluyó Den pues A César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Palabra del Señor Muchas veces nosotros cuando Escuchamos solamente un pedacito de las santas escrituras Proclamada en la Santa Misa Nosotros estamos Bueno, a veces confundidos, ¿verdad? Del contexto de lo que la Palabra de Dios nos está comunicando Por ejemplo, hoy en la primera lectura Escuchamos algo de un rey que se llama Ciro Para la mayoría de nosotros Ese nombre, este rey, no tiene significado No entendemos lo que Dios está tratando de comunicar a nosotros en esta lectura Quiero decir algunas palabras acerca de eso Porque es importantísimo para esta celebración Porque lo que pasó Como unos 500 años Antes del nacimiento de Jesús El pueblo de Israel Fueron conquistados Y le mandaron a otro país Donde más o menos está Hoy en día Irak Fueron muy lejos De su patria De su templo De Jerusalén Estaban allí Por más que 50 años Así en Exiliado, ¿no? Y Todas las personas Que tuvieron que salir de Jerusalén Pues más o menos Como prisioneros Todos ellos Se murieron Y luego sus hijos y nietos Pues vivían, ¿no? Vivían afuera de Jerusalén La única cosa No tenía experiencia del templo Ni nada de su país Nada Nosotros podemos entender La experiencia A veces A través de nuestros hijos Pueden conocer más De su país De origen Por historias Pero muchos no No tienen la experiencia Pero lo que ellos Estaban haciendo Fueron Con cantos Con historias Hablando de De su fe Hablando de su historia Como ellos fueron El pueblo de Dios Elegido por él Pero Ellos entendieron También La razón La razón Porque Fueron conquistados No No tenía Nada que ver Con Falta de ejército Todo fue Todo fue porque Ellos perdieron Su fe Ellos perdieron Su alianza Ellos no estaban Fiel a Dios Porque empezaron A reemplazar A Dios Verdadero Con los dioses De sus vecinos Ellos estaban Bien cómodos Bien cómodos Y en su comodidad Perdieron la necesidad De Dios Porque ya no querían Pues vivir así Porque necesitamos Reglas de Dios Para que Nosotros queremos Imitar más A nuestros vecinos Más Que nuestra relación Con Dios Por eso Ellos perdieron La confianza En Dios Fueron conquistados Porque ya no tenían Esta relación Con Dios Pero la cosa Más importante En su tiempo En Babilonia En su tiempo Fuera de Jerusalén Empezaron De De conectar De nuevo Con Dios Confiar En Él Ellos Entendieron Su falta De fidelidad Empezaron A ser fiel A Dios Y ahora Es donde viene Este rey Ciro Porque Dios está hablando Acerca de Ciro En Isaías Diciendo que Él es El La persona Que fue ungido Por Dios Pero una cosa Interesante Ciro Fue el rey De lo que Ahora es Irán De Persia Y la gente De ahí No fueron Gente de fe Eran paganos Pero la cosa Interesante Que Dios Porque es Dios Es el único Dios Decidió Usar Este rey Pagano Para hacer Su voluntad Para que El rey De Persia Liberó A los judíos Para que ellos Podían regresar A Jerusalén Para que ellos Pueden reconstruir El templo Para que ellos Puedan empezar A ser de nuevo Personas De la alianza Con Dios Eso fue Por un rey Pagano Y si Dios Puede trabajar Por un rey Así Un rey Que no Tenía fe Fíjense Hermanos y Hermanas Lo que Dios Puede hacer En nosotros Eso es El punto De San Pablo Está hablando A la gente De Tesolonia Estamos llenos Con gratitud Por mi equipo De evangelización Dice Pero la cosa Más importante Que lo que Nosotros tenemos No es el poder De nuestras palabras Pero es el poder Del Espíritu Santo Trabajando en nosotros Haciendo la voluntad De Dios Confiando en Él Debajo del Espíritu Santo Ellos pudieron Pues predicar La buena nueva Con convicción Con fe Y resultaron Con muchos frutos Muchas conversiones Porque todo Eso es importante Porque todo Eso es importante Porque hoy en día Tenemos que entender Que Dios Quiere trabajar En nosotros Dios tiene Un deseo Tan grande Para que todo El mundo Lo conociera Para que todo Pueden Reconocerlo Como el verdadero Rey Como dicen Esaías Yo soy el Rey Y no hay otro Eso es lo que Dios quiere Pero Dios Quiere que Nosotros La iglesia Que somos Los miembros Del cuerpo De Cristo Haga presente Esta realidad Que nosotros Trabajando Por el Espíritu Santo Podemos dar En nuestras palabras Y acciones Y actitudes En nuestras vidas Que hay un solo Dios Un Dios Verdadero Que Dios Este Dios Verdadero Tiene Un deseo Grande Para que todo El mundo Está conectado Con él En una manera También importante Eso es lo que Jesucristo Estaba diciendo Cuando respondió Acerca de esta pregunta De quien podemos Pagar los impuestos Los taxes ¿Debemos pagar Taxas A César O no? Jesucristo Reconoció Que Si hay responsabilidades En este mundo Pero hay una responsabilidad Aún más grande Es el reino De Dios Es el reino De Dios Si tenemos Que Obedecer Las Las reglas Las leyes Aquí Claro que si Pero tenemos Que reconocer Que hay un solo Dios Un solo Dios Un Dios De amor De justicia Y de paz Y como César Y los otros Reyes De su tiempo Querían Pretender Que eran Dioses No son No son Hay un solo Dios Hay un solo Dios Hay muchos poderes En este mundo Pueden ser Poderes del mundo ¿Verdad? Del gobierno O pueden ser Otros poderes ¿No? Que quiere llamar La atención Mucho de Lo que nosotros En este país Llamamos El consumarismo El materialismo Y muchas De esas cosas Que quieren Llamar la atención Nuestra Para Poner Nuestra Alianza ¿No? Nuestra Fidelidad Podemos Podemos Llegar 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 El punto De los Israelitas Cuando Cuando ellos Perderon Este poder De Dios En su vida Su protección Porque Estaban Desconectados No No por Por culpa De Dios Por culpa De De ellos Y eso Es lo que Dios Quiere enseñarnos Hoy Hay muchos Dioses falsos En este mundo Demasiados Demasiados Sobre todo En este país Y muchas De esas Maneras Quiere llamar La intención Si van A Ofrecer Tu vida En este Adoptar De Dios De Dios Que no es Dios Ustedes van A encontrar Algo Y es una Promesa Vacía Por eso Tenemos Jesús Que dice Que hay Una sola Cosa Que es Importante Que servimos A Dios Un ejemplo Importante Que hizo Jesús Cuando Él estaba Hablando De De imagen De César En la moneda Que dijo Si tu dinero Trae La imagen De César Pues dale El dinero Que importancia Tiene Pero que Tienes tu Que dice El libro De Génesis Cuando Dios Te formó Cuando Dios Creyó La humanidad Cómo Lo hizo En imagen De Él Es decir Que todos Nosotros Traemos ¿Qué? Traemos Imagen De Dios Dentro De nosotros Entonces ¿Qué Pertenece A Dios? Una moneda Eso No le Importa Más Es nuestras Vidas Nuestras Vidas Pertenece A Él Todo Lo que Nosotros Somos Y tenemos Viene De Él Lo que Dios Quiere Es nosotros Mismos Que nosotros Podemos Entregar Nuestras Vidas A Él No a Cualquier Otro Dios Pero solamente A Él Porque Él Es el Verdadero Y único Dios La otra Cosa Que Nos Dicen Es lo Que El Mundo No Quiere Reconocer Ni Los Poderes De Este Mundo Porque Los Poderes De Este Mundo Dicen Que La Persona No Tiene Valor La Persona Existe Para La Economía La Persona Existe Para El Gobierno La Persona Existe Por El Partido Político La Persona Existe Nomás Para Comprar Cosas La Persona En Si No Tiene Valor Y Eso Es Una Mentira Que Nos Dice El Mundo Porque Nosotros Tenemos La Semejanza Y La Imagen De Cristo Dentro De Nosotros Y Cuando Nosotros Pensamos Que No Tengo Valor Que No Tengo Voz Que No Hay Nada Que Yo Puedo Hacer Dios Dice Que También Eso Es Una Mentira Porque Tienes Un Valor Muy Grande En Mis Ojos Aunque Los Poderes De Este Mundo No Quieren Respetar Esta Dignidad Dios Si Cada Persona Cada Person Es Hijo Hija De Él Eso Que Hemos Recibido En El Bautismo Cuando Es Que Nosotros Personas De Fe Vamos A Ser Convencidos De Eso Cuando Nosotros Vamos A Tratar Unos A Otros Con Este Mismo Valor Cuando Nosotros Podemos Ver Cada Persona A Nuestro Alrededor Que Tiene Este Mismo Valor La Persona No Existe Para Ser Manipulada Engañada Nada De Eso La Persona Existe Para Ser Valorada Eso Es lo Que Dios Quiere Eso Es lo Que Dice El Evangelio Y Luego Donde Viene El Poder Viene Del Espíritu El Espíritu Que Está Con Nosotros Para Que Nosotros Podemos Proclamar Que Nosotros Pertenecemos A Un Reino Eterno Que Nuestro Ciudad No Realmente Pertenece Con Dios Por Siempre Y Lo Que Tenemos Que Hacer Es Vivir Así Vivir En Este Dios Vivir En Este Reino Vivir Con Confianza En Él Vivir Para Que Nosotros Podemos Como San Pablo Hablar Con El Poder Del Espíritu Santo Que Hay Un Solo Dios Y Nosotros Somos Sus Hijos Muy Amados Amados Amén. 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 de confusión. Oremos por todos los miembros de la iglesia cuya fe es raptada por las expectativas de los demás. Oremos al Señor. Por aquellas personas del mundo que su fe corre peligro debido a los sistemas políticos o a las costumbres culturales. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por aquellos que quieren a la fuerza imponer sus creencias religiosas en los demás. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Oremos por el valor de desafiar las reglas, las leyes o los sistemas que desacreditan a nuestra fe. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los retos que surgen de las diferentes perspectivas de la fe y de su influencia en la vida pública. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por aquellos que su fe los ha llevado a tomar acciones de desobediencia civil porque su tarea es protegerlos a ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por aquellos que sus vidas han sido impactadas de forma negativa por las reglas, las leyes políticas. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Oremos por todas las necesidades de nuestra comunidad. Por los enfermos, por los que se están muriendo, por nuestros familiares y por todos los que han fallecido, incluyendo a Verónica Lujes y familia. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Pedimos por José Luis Rangel, que va a tener un corte el jueves, y por la salud de Humberto Valdés, que se encuentra delicado de salud en México. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Pedimos por todos los fieles difuntos, por el descanso eterno de Eli Rafael Gámez, que falleció hoy. Para María Ismelda Arias, por su aniversario de fallecimiento. Por Juana Sánchez Hernández, que falleció el día de ayer, y por Eli, por Eli, por Eli, ok. Oremos al Señor. Dios único, somos llamados a amarte mientras cumplimos con tantas responsabilidades de nuestras vidas. Ayúdenos a comprender lo que en realidad es importante entre todas nuestras obligaciones, y a ser buenos ciudadanos del mundo, mientras mantenemos nuestras miradas y nuestros corazones enfocados en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que viva reina por los siglos de los siglos. El canto para las ofrendas es el número 619. 619. Te damos gracias. Te damos gracias, porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Gracias, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy. Te damos gracias, porque nos llamas, porque nos llamas, porque nos llamas. Los síntomas, porque nos llamas, porque nos llamas, porque nos llamas, porque nos llamas, yoốico, lasilios, alegrinas, porque nos llamas. Nos llamas, por Eli, ok. Es más gep, Lake, 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 Lake. Las llamas nodas en vamma, que nos llamas, pero nos lanzan. Mi vida entera es toda tuya, y oh, no la puedo. Lamentalea es la toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo solo sé seguir tu voz, tan solo a ti busco, Señor, te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti, mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Mira, Señor, el rostro de tu ungido, que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en todo lugar, se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 PP, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todos lugares. Padre Santo Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras que nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para la gloria de tu nombre redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Lleno se está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique sus dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor ven Señor Jesús por eso Padre Santo a celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecho anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida cáliz de salvación mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre colmugamos vivícanos con el Espíritu Padre omnipotente por la participación en este misterio y haz que nos confiaremos a imagen de tu Hijo consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo David y con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos de todo tu pueblo haz que todos los fieles de la iglesia sepan designir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagran plenamente a servicio del Evangelio concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les anunciamos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos el camino de tu reino acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde vivaremos siempre contigo con Santa María la beca madre de Dios con los apóstoles y los mártires San Francisco de Sales San Juan Pablo segundo y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente todo honor y en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén por los siglos de los siglos Amén 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 por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás nacido Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz de Señor esté siempre con ustedes Tense fraternamente la paz Amén ¿Verdad? Amén Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Amén. 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 El canto para la comunión es el número 627. 627, pescador de hombres. 627, pescador de hombres. 627, pescador de hombres. 727, pescador de hombres. 727, pescador de hombres. 727, pescador de hombres. 827, pescador de hombres. 927, pescador de hombres. 1027, pescador de hombres. 1127, 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 pescador de hombres. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio que a otros descansen. Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú, pescador de otros lagos. Ansia eterna de almas que esperas. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca. En la arena he dejado mi barca. El siguiente canto es el 537-537. En la arena he dejado mi barca. 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 Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. Confita en mi dominio, monia monus. Confita en mi dominio, aleluya. 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 Amén. 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 Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afianza siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Hoy es un día santo de, un santo de contemporáneo, ¿no? Este Papa Juan Pablo II, ese día 22 de octubre. Una cosa que él hizo como Papa fue extender el Vaticano, fue extender lo que es su autoridad y su presencia al mundo entero. No solamente quedaba él como los papas de los pasados, él llegaba a la gente para demostrar que nuestra iglesia católica es una iglesia universal. Y que él como pastor está preocupado por todos. También hoy es un día especial también, es el día mundial, el día mundial de la misión. Nuestra iglesia tiene un propósito, es la misión. Para extender lo que es la iglesia, pero más importante, con el espíritu de Jesucristo a toda la salvación. Para que todos se puedan salvar por Jesús, conocer y ser salvados por él. Pero eso depende de nosotros, nuestras oraciones, pero también nuestro apoyo. Porque hay muchos, muchos, muchos lugares en el mundo que depende de este colecta que la iglesia universal hoy está tomando. No solamente aquí en esta parroquia, pero todas las parroquias en el mundo estamos tomando este colecta. Para apoyar la misión de la iglesia católica. Por eso invito a los socios para... Ya no tengo voz. Para acercarse para esta colecta. Y otra vez esta colecta, que todos nosotros... Y no olviden de coro, ¿ok? Porque la otra misa olvidamos de coro. Tienen que participar también, ¿verdad? Y... Ok. Bueno, yo creo que necesito agua. Pero de todos modos. Voy a leer lo que tengo aquí. Este fin de semana es el domingo de misiones mundiales. Como usted ha escuchado del obispo Akoviak el domingo pasado en el boletín. Esta celebración nos lleva a la misión y corazón de nuestra fe cristiana. Y alienta nuestra gozosa participación en el esfuerzo global de la iglesia para apoyar las misiones del Papa. Estamos invitados a apoyar más de mil diócesis dependientes de esta colección en territorios que cubran más de la mitad del mundo. A través del trabajo de estas iglesia y su testimonio a Cristo, los pobres reciben ayuda práctica y experimentan el amor y la misericordia de Dios, su esperanza y paz. Gracias por su generosidad. Gracias por su generosidad. Ok. Ahora el lector puede hablar mejor que yo. Los anuncios para hoy, 22 de octubre, es que el movimiento del encuentro matrimonial se llevará a cabo un retiro los días 17, 18, y 19 de noviembre, representantes estarán repartiendo volantes a la salida del santuario. Después de todas las misas, el próximo fin de semana, unas figuras de madera de olivo de la Tierra Santa estarán a la venta. Que puedan ser buenos regalos de Navidad, vaya y compre algo para usted o su familia. El 100% de las ganancias van a apoyar a las familias cristianas en la Tierra Santa. No se olviden de llevarse un boletín a casa con información muy importante de la parroquia. Gracias. ¿Se le olvida la Virgen Peregrina, Pablo? Buenas tardes a todos. Vengo a hacerles una invitación especial. Este fin de semana, 28 de octubre, es el baile de otoño en Corpus Christi. Muchos de ustedes ya sabían de este baile, ¿verdad? Bueno, en este baile va a haber dos DJs y un grupo que van a estar tocando. Este evento es familiar. Todos ustedes están invitados. Todos los fondos que van a ser recaudados en este evento van a ser donados a la parroquia. Es un donativo que vamos a entregar plenamente para lo que se necesite aquí en la parroquia. Va a haber comida mexicana, va a haber bastantes cosas. Así que vamos a estar vendiendo boletos después de misa. De preventa, los boletos están a 15 dólares. Entonces, vamos a estar en una mesa en el atrio vendiendo boletos. Y el día de la entrada en la puerta van a costar 18 dólares. Así que todos ustedes están invitados para este sábado, 28 de octubre, para este gran baile de otoño. Muchas gracias. Gracias. Y todos están invitados. Y matrimonios también. Quiero hacer esta invitación especial para ustedes. Para vivir este encuentro matrimonial. Y hay representantes en el atrio. Y ahora las dos familias para la virgen peregrina. ¿Verdad? ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Escondidos? ¿Escondidos? Ok. ¿Nos podemos de pie, por favor? Oremos. O Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu iglesia que peregrina en este mundo la imagen de la gloria futura a la que espera llegar. Haz que tus fieles, que han elaborado esta imagen de Santa María, hacen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo por el oso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Amén. Amén. El canto de salida es el 643, 643, 643, vayan y enseñen. Son la semilla que ha de crecer, son la estrella que ha de brillar. Son la hermandura son grana, son la espiga que empieza a granar, son aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Vayan amigos por el mundo anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Sean amigos los testigos de mi resurrección Vayan llevando mi presencia con ustedes el sol Son una llama que ha de encender Rascándoles de fe y caridad Son los pastores que han de guiar Al mundo por sendas de paz Los que quise escoger son palabra que intento gritar Son reino nuevo que empieza a engendrar Justicia, amor y verdad Vayan amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Sean amigos los testigos de mi resurrección Vayan llevando mi presencia con ustedes el sol Son fuego y sabio que viene a traer Son la ola que guía la mar La levadura pequeña de ayer Fermenta la masa de paz Una ciudad no se puede esconder Ni los montes se han de ocultar Siempre en sus obras que buscan el bien Los hombres al Padre verán Vayan amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Sean amigos los testigos de mi resurrección Sean amigos los testigos de mi resurrección Vayan llevando mi presencia con ustedes estoy ¡Gracias! 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 Gracias.